Perdóname los días que yo te fallé Ojalá vuelvas muy pronto para amarte otra vez Tu alma es un torbello de ternura y placer Perdóname, yeah Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Sé que aún me puedes amar con tu alma linda, piadosa Y buena que eres amor, hoy sufro por ti, no puedo vivir Sé que aún me puedes amar con tu alma linda, piadosa Y buena que eres amor, hoy sufro por ti, no puedo vivir Regresa mi vida, regresa mi amor Vuelve vida mía, regálame tu amor Aunque estemos lejos, te amo corazón Y con locura te dedico esta canción Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Perdóname, perdóname, perdóname Ojalá vuelvas muy pronto para amarte otra vez Tu alma es un torbello de ternura y placer Perdóname, yeah Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón Sé que aún me puedes amar con tu alma linda, piadosa Y buena que eres amor, hoy sufro por ti, no puedo vivir El tiempo que pasamos, que vivimos los dos Fueron tan hermosos y es la razón El recuerdo hoy, tú eres mi vida Todo el regalo que me ha dado Dios Regresa mi vida Vuelve vida mía Aunque estemos lejos, te amo corazón Y con locura te dedico esta canción Regresa mi vida, regresa mi amor Sala mis heridas con tu corazón SIGSI Ya era el instrumental L de producciones This is for you baby For you SIGSI 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 SIGSI